Música Hola amigos, que tal? Bienvenidos a mi canal Artes de Caterine Vieron que bonitas jardineras Son hechas de tubo de PVC Para los que ya me acompañan Habrán visto que tengo un video Donde confesioné una huerta Hecha con tubo de PVC Y para los que son nuevos Y cayeron de paracaídas Estas veces mi canal está conociendo ahora Son pequeñas jardineras maravillosas Miren que lindas Lindas, lindas, lindas Lindas para adornar Jardin dentro de casa Externamente Una buena opción para regalar también Bien, ¿quieren saber cómo se hace? Bien, vamos al paso a paso Más antes, si te gustó Deja un like Que ayuda para mi canal crecer Y si eres nuevo, suscríbete Ya es parte de la familia Artes de Caterine En mi canal Aparte de artesanías Tengo recetas Paseos por la región donde vivo Es muy interesante, amigo No se lo pierdas Suscríbete y acompáñame Toda la semana tengo videos Bien, vamos al paso a paso De esta linda artesanía Yo amo Amo de paixón Lo que voy a utilizar El material que voy a utilizar Es un caño de PVC De 75 milímetros Este caño de PVC Ustedes lo pueden encontrar En casa de material de construcción Barracas O tal vez algún vecino Tenga por ahí Que les pueda estar Este Forneciendo un pedazo De tubo de PVC ¿Está? Y también vamos a precisar Para hacer el fondo De la tapa De 75 ¿Está? Así Va a quedar de esta manera Vean también que en mi canal Tengo Este Hecha con tubo de PVC Lámparas hechas Con tubo de PVC ¿Está? En este caso Es tubo de PVC De 100 milímetros ¿Está? Estos son mis trabajos Podemos hacer diversos trabajos Con tubos de PVC Bien Antes de colocar la tapa En nuestro tubo Le vamos a hacer un agujerito Para que pueda grenar el agua Es simple de hacerlo Lo hacemos con un clavo caliente Si no tienen una furadera O si no tienen un taladro Aquí tenemos la tapa Vaya con los agujeritos Para que grenen el agua Vamos a colocarla En el En el tubo de PVC Si ustedes antes Quieren ponerle un poco De adhesivo De cola adhesiva Pueden hacerlo Si no Este Lo colocan Porque el se adhiere firmemente Ajusta bien en el tubo de PVC No cae No suelta ¿Ah? Si ustedes quieren una mejor sustentabilidad Le pueden poner cola Vamos a cortar nuestro caño Que voy a precisar Apenas de 40 centímetros Porque voy a hacer Cuatro cortes De 10 centímetros Más voy a descontar la tapa Que son 5 centímetros Entonces vamos a hacer El corte de nuestro caño Después que colocamos la tapa Vamos a medir 45 centímetros Vamos a medir 45 centímetros Para cortar Después con una sierrita de mano O con cualquier otra herramienta De corte que ustedes tengan Vamos a cortar el PVC Después que cortamos el caño Lo que vamos a hacer Es lijarlo completamente Para sacar todas las impurezas Si ustedes lo quieren usar así blanco Lo lijan bien Lo dejan bien pulido Le sacan todos los arañones Las impurezas Más Si ustedes le van a pasar una pintura Como va a ser en mi caso Yo lo voy a pintar Y va a ser con spray Yo lo voy a lijar Apenas para que quede Una aspereza Para que la spray Se adhiera al tubo de PVC No me voy a estar Enfatizando mucho En sacarle Muchos detalles Apenas voy a lijar Para que se adhiera a la pintura La lija que pueden utilizar Es 150 Yo estoy utilizando Cualquier lija que tengan en casa Bien, ahora vamos a hacer Los cortes del caño Vamos a marcar nuestro caño A cada 10 centímetros Y vamos a efectuar el corte Vamos a medir a partir del final de la tapa ¿Vale? Entonces a partir de aquí Vamos a medir 10 centímetros Y marcamos 10 centímetros Bien, después que hicimos el espacio El espacio de 10 centímetros Vamos a hacer una marcación De la mitad de la circunferencia De nuestro tubo de PVC Porque vamos a cortar Solo a la mitad Para eso Debemos descubrir la mitad Del tubo de PVC O ustedes usan La misma cinta métrica ¿Vale? Van a ver que La circunferencia del tubo Mide 24 centímetros Entonces la mitad Va a ser 12 ¿Verdad? Entonces venimos aquí Y medimos 12 centímetros De aquí Aquí va a ser donde Nosotros vamos a realizar el corte ¿Vale? La mitad de nuestra circunferencia Del caño Vamos a supor que ustedes No tengan una cinta métrica Vamos a utilizar un papel El papel Vamos a medir la circunferencia Del caño Aquí Hacemos una marcación Después vamos a doblar A la mitad Abrimos Yo ya había hecho una marca aquí Hacemos la marca aquí Bien Esa va a ser La mitad Los 12 centímetros Que nos dio aquí ¿Verdad? También marcamos Pronto ¿Vieron? Vamos a hacer lo mismo aquí 12 centímetros Con la cierta de corte Vamos a cortar Ahora que vamos a hacer Es tratar de hundir Estas partes Del PVC Para formar Las macetitas Donde van a ir Nuestras plantas ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con calor Si ustedes tienen Un Soplador Térmico Todo bien Lo pueden utilizar Secador de pelo No va a dar resultado Porque no tiene mucha fuerza Yo voy a utilizar La llama de la cocina La llama del fogo Aquí Yo hice con el lápiz Una marcación Para no perderme En el camino Así me indica La parte que tengo Que hundir Recomiendo que ustedes Hagan eso Yo me puse unos guantes Estos son Mis guantes Que yo trabajo Haciendo las lámparas De PVC ¿Eh? Pero ustedes Tienen que usar Un guante Completamente cerrado Es mejor De preferencia O si no tienen guante Usen un paño Este Humedecido Que va a ayudar En la hora de Hundir el caño Bien Ahora voy a calentar La llama del fogón Entonces Esta parte aquí Que marqué Bien Entonces Le damos calor al caño Ya dijimos que era En esta parte aquí ¿Eh? ¿Ven? Una distancia Que no queme El PVC Apenas caliente Para poder hundir ¿Vieron? Como el Suavemente Giramos suavemente Para que el calor Sea uniforme Ahí venimos Con un paño Húmedo Y apretamos ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo de simples? Todavía está caliente Entonces da para Apretar un poco más Hasta que Él se enfríe rápido Con un pedazo De caño De PVC 25 Vengo para esta parte Y vamos a A empujar Para arriba Un poquito Para darle Un efecto Más bonito Miren Empujamos para arriba ¿Vieron? Empujan para arriba Un poco Que él va a secar Inclusive Para dar Para dar un efecto Más bonito Bien La jardinera Ya está pronta Bien Como esta jardinera La vamos a colgar En la parte de atrás Con un clavo Con el mismo clavo Que hicimos Los agujeritos En la tapa Vamos a hacer Dos agujeritos Para pasar un alambre Con un clavo caliente Vamos a hacer Dos agujeritos ¿Qué va a hacer Por donde va a pasar El alambre? Bien Elegimos Un pedacito De alambre Lo doblamos A la mitad Más o menos ¿Está? Hacia la mitad Inclinamos un poquito Para que lo podamos Agarrar aquí Lo pasamos En los agujeritos Que hicimos Con los clavos calientes Y esta parte aquí La vamos a dejar así Que aquí es Donde vamos a colgar En la pared Ahora aquí Vamos a agarrar Estas partes Vamos a agarrar Estas dos partes Y las vamos a juntar Y las vamos a enroscar ¿Ok? Ahí queda así El alambrecito Y esta parte Queda para dentro Del caño ¿Vieron? Ahí la empujamos Bien contra el caño Y queda así Después Después con las plantas Y eso no se ve Ahí este Con una lija Ahora le vamos a pasar Todo para sacarla Sin perder Por todos los bordes Este para sacar Cualquier imperfección De corte Que tuvimos con la sierrita Y después El próximo paso Va a ser pintar Nuestra jardinera Y ahora llegó Y ahora llegó La hora de la pintura Entonces yo voy a utilizar Un spray Un spray Celeste Azul claro Y voy a pintar No No, 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 no Usted tiene que salir de ahí No quiere No Y ahora Le gustó Le gustó De casita Ahora Preciso pintar ahí Tiene que salir Ay, ay, ay No Linda Bien Volvimos Vamos a pintar Vamos a pintar Bien Después que finalizamos la pintura Vamos ahora Al preparativo De la tierra Para colocar las plantitas Vamos a precisar De tierra adobada Esta es una tierra Orgánica Que yo tengo Si ustedes visitan Mi canal Van a ver Con los diferentes Adobos orgánicos Que tengo Para preparar Las tierras Vamos a precisar De piedritas Para drenaje Yo tengo este tipo De piedrita Que es de obra Puede ser cualquier tipo De piedra Y vamos a precisar Unos pedacitos De alpillera Este tipo De material Puede ser cualquier otro paño Puede ser papelón Cartón De cáscara de huevo Colocamos Nuestro paño ahí De filtro Después vamos a colocar Las piedritas Que va a servir Para el drenaje Del agua Esto va a ayudar A Cuando reguemos Nuestras plantas El agua No caiga sucia Colocamos Y colocamos La piedrita Bien una vez Que ya colocamos El filtro Y las piedritas Vamos a colocar La tierra Ok Colocamos La tierra suficiente Según las plantas Que vamos a colocar Esta jardinera Es para plantas Pequeñas De poca raíz Es una jardinera Chica Si ustedes ven En mi canal Tengo Una huerta Mucho mayor Hecha con caños De 100 milímetros Y con espacio Mucho mayor Para colocar más tierra Para que las plantas De mayor Raíz Se pueda desarrollar Fácilmente Esta aquí Última Es la que tiene Más espacio Debido a los 5 centímetros Más del caño De la tapa del caño Y aquí ya está Finalizada nuestra jardinera Ya con las plantitas Miren que maravilla Utilicé cactus Y suculentas Que son mis preferidas En realidad Amo todas las plantas Más Vi ideal Este tipo de plantitas Para esta jardinera Ustedes colocan Las plantas deselladas Inclusive flores Debe quedar muy bonita También Y es eso amigos Ya finalizamos La jardinera Hecha con tubo de PVC Espero que les haya gustado Dejen su like Para ayudar en mi canal Si no eres suscrito Suscríbete Y acompaña Mis nuevos videos Fíjate que tengo Más trabajos Hechos con PVC Y con otros Materiales artesanales Tengo también Videos de recetas Paseos aquí Y por mi región Donde vivo Etcétera Es un canal Bien diversificado Acompañen mis videos Que siempre hay alguna novedad En mi canal Y es eso amigos Me despido Muchas gracias Por acompañarme Más una vez Que Dios los bendiga A todos Chau 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 Gracias.